Si llegar a la escuela representa un desafío de cada día, enamorarse de las letras es un reto aún mayor. Es un motivado, un dinámico, es decir, la importancia que tiene la escuela. En este caso, ayudar a los docentes a reforzar el aprendizaje de los niños. Pero en las montañas de Siona, en el Caribe Norte de Nicaragua, estos pequeños han descubierto que las letras los llevan por lugares increíbles. Porque ahí aprendemos que tener buenos amigos son los que los ayudan más y más a salir adelante. ¿Y vos tenés muchos amigos? ¿Y cuando sea grande, qué te gustaría ser? Ser. ¿Ser? Doctora. Los círculos de lectura son impulsados por el Instituto para el Desarrollo y la Democracia, el PAVE, con el financiamiento del set de Children. Trabajamos con 17 escuelas, 11, 9 de ellas son rurales, 8 son urbanas. Desde que se implementa este proyecto, los niños leen con mayor fridez y tienen mejor comprensión lectora. Buen día se enamoró, y una linda cotorrita, y la pobre se desmayó. ¡Muy!